Ven por nosotros a caminar. Una misa campal en la plaza central de la ciudad de Loja y una procesión por las principales calles fueron parte de la celebración de los 429 años de la aparición de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne. La historia cuenta que un 12 de octubre de 1594, la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne apareció en la parroquia que lleva este mismo nombre a un grupo de indígenas que huían de la hambruna y de la sequía. Le mira la Virgen y no sabía que era ella y la señora le dice, no salgan de esta tierra, no se vayan de aquí, edifíquenme una pequeña capilla y yo les daré la lluvia y les daré de comer. Y eso es lo que estamos celebrando ahora, esa presencia, esa fe y esa esperanza que nos deja la presencia de la Virgen María. Los milagros de la churonita, como le llaman con cariño sus fieles, se registran desde esta fecha y no han parado hasta la actualidad, pues miles de devotos continúan agradeciendo los favores recibidos. Yo la acompaño a la Virgencita porque soy muy devota de ella y por tantos milagros que me ha hecho. Tenemos mucha fe porque es muy milagrosa la Virgen. Una obra de teatro que representó la aparición de la Virgen formó también parte de los festejos de esta advocación mariana considerada como una de las más grandes de Latinoamérica.